en vivo para todos ustedes para todos mis seguidores seguidor de los vídeos que se llaman abriendo ojos life from the moon parece un día el cielo de jueves día 12 mayo de 2016 nice video guys nice looking picture not a windy that's it i Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video